Al reconocer que es necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de inseguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos su apoyo para crear la Guardia Nacional, por lo que llamó a la unidad para contar con esta corporación. Al encabezar el inicio del programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, dijo que para garantizar la paz es necesario el desarrollo y el crecimiento económico en todo el país y no solo en algunas zonas. El 80% de toda nuestra estrategia, 80% para garantizar la paz, es el desarrollo. Es crecimiento, empleo, bienestar, atención a los jóvenes, fortalecimiento de valores. Y un 20% restante tiene que ver con una buena policía, por eso estamos planteando lo de la creación de la Guardia Nacional y nos vamos a apoyar en una institución importante que es el Ejército Nacional. El mandatario sostuvo que la Guardia Nacional es importante en la estrategia para recuperar la seguridad del país. Lo digo así, con toda claridad y franqueza, es una institución necesaria el Ejército. No sería responsable decir, a ver, que regresen los soldados a los cuarteles, nos quedamos en estado de indefensión completa. Los que están enfrentando esta situación, que no han originado ellos, son los integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos que pensar en eso, estoy pidiendo el apoyo de todos los ciudadanos para crear la Guardia Nacional. Vamos a unirnos también en eso, vamos a crear esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval, a la Policía Federal.